Es muy lindo porque a pesar del frío, bueno, ya tuvimos una misa más temprana y va a empezar a llegar gente para la segunda misa. Después siempre tenemos mucha gente a las once y media porque damos la unción de los enfermos a la gente mayor y enfermos y eso mucha gente viene a pedir esa fortaleza, esa sanación. Y después a la tarde tenemos otras tres misas más con procesión en la plaza a las cuatro de la tarde. Así que muy lindo y bueno, además este año estamos celebrando los 20 años de la ciudad de Santa María y que se llama Santa María casualmente por el nombre de la Virgen. Esa fue la idea cuando se le puso el nombre a esta ciudad, que fue una cosa consensuada por los vecinos, porque al principio se decía vamos a poner Trujú y algunos decían, no, pero Santa Brígida va a decir, yo sigo siendo Santa Brígida, Mitre sigo siendo Mitre. Entonces, y a alguien se le ocurrió, me acuerdo de aquel grupo grande, era un grupo con 40 vecinos, ¿por qué no le ponemos un nombre a la Virgen? Dado que aquí tiene tanta influencia la vida religiosa, la vida de piedad de todo el pueblo. Y después de este año, bueno, estamos terminando la capilla de San José Gabriel Brochero, donde termina el partido y donde termina la parroquia, allá en Córdoba y Durán, para el Barrio Mariló, y estoy buscando conseguir un terreno para hacer una capilla para la comunidad paraguaya en el Parque La Gloria, Parque La Gloria y Barrio La Estrella, que es con el nombre de la Beata María Felicia, que le dicen la chiquitunga, que fue beatificada por el Papa Francisco cuando estuvo en el Paraguay, y la primera mujer beatificada en el Paraguay, y él que alabó tanto a la mujer paraguaya. Así que les pido que recen mucho a ver si conseguimos un terrenito y empezamos una nueva capilla más. Ya estoy serviendo misa en un corredorcito todos los sábados y se junta mucha gente, así que estamos muy contentos con eso. Padre, ciérreme la nota. La bendición para nuestros enfermos que no pueden trasladarse al templo, aquellos que están postrados. Para todos ellos, acuérdense que siempre la sanación es fruto de la fe. Que crezca la fe en ustedes a través de María y que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.